¿Qué es la información de la República Argentina? Es probable que en algunos departamentos de Buenos Aires tengamos información complementaria, pero creemos que en términos generales esto está indicando bastante bien la cantidad de población. Licenciado, aquí hay una columna que dice variación poblacional. ¿Las provincias que más crecieron y las que menos, o las que se estancaron? Bueno, ahí hay que aclarar. Hay tendencias que son ya tradicionales en la Argentina, como el estancamiento en el crecimiento de la capital federal, y otra tendencia reforzada en los últimos años es que algunos núcleos poblacionales del interior del país crecieron bastante más que el resto. Cabe hacer la salvedad de la base, que es muy chiquita, por ejemplo, en el caso de Tierra del Fuego, pero hay otros lugares, como Neuquén, que vienen mostrando un crecimiento sostenido en los dos últimos censos. Es el caso también de las provincias que tuvieron promoción industrial, como es el caso de Catamarca, La Rioja, San Luis, también tuvieron crecimientos importantes. Y otro dato importante que ya tiene que ver inclusive con lo social, la cantidad de viviendas. ¿En cuánto creció en estos 11 años? La cantidad de viviendas pasó de 8.200.000 viviendas a 9.878.000. Nosotros esperamos con la información que va a servir del censo a partir de fines de año, poder tener una buena información sobre la calidad de estas viviendas, y después, más adelante, a medida que se va aprovechando la información, como el censo proporciona una muestra muy importante, una muestra de casi 15 millones de personas, sobre esa muestra tener buenas conclusiones sobre los aspectos sociales más importantes.